... Buenas noches en este jueves 8 de agosto, hora de las noticias en 10 Televisión, en un día en el que los socialistas vuelven a poner en marcha una nueva campaña de movilizaciones en contra del Gobierno Central por el asunto del subsidio agrario. Concentraciones esta tarde a las puertas de los ayuntamientos de la provincia y nuevo acto de protesta mañana ante las puertas de la subdelegación del Gobierno en Jaén. El PSOE pretende movilizar a aquellos que no podrán acceder al subsidio. Lo más grave es que ya ha acabado el periodo de tiempo fijado por el Gobierno para que estuviese en vigor la reducción de 35 a 20 peonadas y dice los socialistas que aún quedan cuatro meses para la campaña de la aceituna y que si ya era difícil lograr 20 peonadas, lo complicado va a ser ahora poder reunir esas 35 en época de poco trabajo en el campo. Y en las horas previas a la convocatoria, nueva llamada de atención desde el Gobierno Central. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, anunciaba que las altas de los trabajadores eventuales agrarios registradas en el subsidio y la renta agraria en Andalucía han crecido en el primer semestre de este año un 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Unas cifras con las que siguen sin estar de acuerdo los socialistas y una clara batalla política entre los grupos mayoritarios que recobra fuerza. En crónica de sucesos, el fallecimiento de un anciano de 78 años de edad al caer en una acequia de un cortijo de Segura de la Sierra, un hecho que ha tenido lugar a primera hora de la tarde. Pero de otros asuntos nos habla hoy la actualidad, si los contamos en los próximos minutos titulares. El transporte público de Úbeda ya tiene nueva empresa adjudicataria, aunque el servicio no se retomará hasta próximas fechas. El anuncio lo realizaba en las últimas horas el alcalde de Úbeda, José Robles, aunque desde el consistorio siguen sin desvelar de qué empresa se trata. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Úbeda ha presentado en el consistorio un escrito para que el equipo de gobierno dé marcha atrás a la subida de tasas, impuestos y precios públicos aprobada para este año. Pretenden que sea un asunto prioritario tras las vacaciones. Problemas de imagen y salubridad de la Plaza Primero de Mayo de Úbeda. Los vecinos piden la actuación del Ayuntamiento por la presencia de ratas cada vez más numerosa. Baeza volverá a ser un referente este próximo fin de semana para los amantes del arte hípico. Se celebra la 49ª edición de Los Altos Hípicos. Ya existe una empresa adjudicatoria para el servicio de autobuses. Así lo ha anunciado el alcalde José Robles durante un acto en el que se ha inaugurado un nuevo coche para el Parque de Bomberos. Según expuesto, todavía no se puede adelantar el nombre de la empresa, puesto que el proceso está a punto de concluir. Por tanto, en los próximos días se volverán a ver por la ciudad autobuses en funcionamiento. Cabe recordar que este servicio en principio solo recorrerá las zonas de más demanda, como puede ser Carrefour o la Residencia Sanitaria, que su coste será de un euro y que dispondrá de diez plazas. Prácticamente está adjudicada. Había mesa de negociación esta mañana, pero lógicamente todavía no está hecho el decreto de adjudicación porque ahora están con la burocracia. Técnicamente hemos visto ya conveniente quién se va a quedar con el servicio y me permiten que no adelante nada. En próximas fechas lo anunciaremos totalmente porque está terminándose de la burocracia. Pero vamos, es inminente el que haya un servicio de autobuses en Úbeda prestándose con las características que nos podemos permitir en el Ayuntamiento de Úbeda, intentando prestar el mejor servicio, pero eso sí, a coste cero para el Ayuntamiento, no gastando treinta y tantos millones de pesetas todos los años en el servicio. Vamos a procurar llegar a la mayor cantidad de gente, siempre buscando la optimización también de la ruta. Respecto a la presentación del nuevo coche de bomberos, José Robles se ha mostrado muy satisfecho y ha destacado que es un vehículo más rápido y eficaz para resolver los posibles problemas que surjan y que consume un tercio de los litros que gastan el resto de vehículos con los que cuenta el parque. Por tanto, facilitará el trabajo de los bomberos y de paso ahorrará un buen dinero tanto al Ayuntamiento como a los ciudadanos. Pues podéis pensar que es mucho más económico movilizar un vehículo de estas características que aproximadamente gasta un tercio en combustible de lo que gasta un vehículo de los que hemos tenido que utilizar hasta ahora. Por lo tanto, estamos hablando de optimizar los recursos, estamos hablando de ahorrar dinero a este Ayuntamiento y estamos hablando de que los bomberos siempre, siempre tengan las mejores herramientas a su disposición para hacer el trabajo más eficaz, más rápido y sobre todo con la mayor seguridad. Este equipo permite perfectamente atacar el incendio de pactos en el mismo sitio porque al ser más pequeñito y tiene una capacidad de tracción muy importante, se ha equipado con unas ruedas especiales para poder ir a esos sitios y desde luego pues estamos enhorabuena porque vehículos de estas características solamente existen en parques de muy muy primer nivel y Úbeda es uno de ellos. Este coche de segunda mano que ha tenido un coste de 13.000 euros posee un equipo de nebulización muy moderno que permite utilizar una mayor cantidad de agua por lo que puede atacar los incendios con mayor eficacia. La ausencia del servicio del autobús urbano y el pliego de condiciones elaborado en el Ayuntamiento para la adjudicación a otra empresa sigue dando que hablar. También se han referido a ello hoy desde el Partido Socialista. Han vuelto a lamentar que el alcalde de la ciudad, José Robles, dicen no apueste por este servicio. Le acusan de no entender el significado de gasto social ya que la desaparición de autobús piensan está ocasionando muchos problemas a los usuarios habituales especialmente a personas mayores y en algunos casos con movilidad reducida. Así lo ha contado el concejal Javier Gámez quien ha aprovechado para criticar el pliego de condiciones del Ayuntamiento. Un pliego dice de risa donde se pide como mínimo un autobús en de 10 plazas y a un precio de un euro el viaje. Algo caro para los socialistas. El pliego de condiciones que se plantea es un pliego de condiciones mínimo, que es decir, es un autobús solamente lo que obligan, el mínimo de 10 plazas y cuanto más plazas tenga le van dando más puntuación en el pliego de condiciones. Y también está el tema del precio, que es el precio de un euro por viaje. El que tenga que llevar a su chiquillo al centro ocupacional, pues veintitantos días al mes, los días hábiles del mes, son veinte euros para ahí y veinte euros para volver, al mes son cuarenta, cuarenta y ocho euros, lo que le va a costar a un padre de familia llevar a su chiquillo al centro ocupacional una persona que tenga discapacidad, que no se pueda mover. Igual que una persona mayor que tenga que ir al hospital y tenga que abonar el euro para ir. No sabemos cómo va a salir. Como digo, el pasado martes fue la mesa de negociación donde se vieron las cláusulas administrativas. Todavía no se ha hecho la subasta. Pero bueno, muchos no tememos que esto va a ser como todo lo que hace el señor Robles, que tiene por debajo de la mesa ya pactado algo y que desgraciadamente será una empresa que ya lo tiene medio negociado. Lamentaba el concejal socialista que el alcalde de Ubeda, José Robles, nunca haya apostado por este servicio, recordando declaraciones del primer edil en las que aseguró que un municipio con una población inferior a los 50.000 habitantes no está obligado a ofrecer un servicio de transporte público. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ubeda ha presentado en el consistorio un escrito con el que piden al equipo de gobierno que rectifique respecto a la subida de tasas, impuestos y precios públicos aprobada para este año. Pretenden que este sea un asunto prioritario a retomar con la vuelta de vacaciones, dado el impacto que estas medidas ha tenido en la población en general y especialmente en algunos colectivos profesionales como el de bares y cafeterías, donde sacar sus terrazas a la calle les cuesta un 32% más que el año pasado. Y es que, según ha dicho la portavoz socialista Toño Olivares, el plan de ajuste está provocando una política antisocial desde el Ayuntamiento, a pesar de ser la administración pública más cercana a los vecinos. No solamente que en ese proceso de replantearse esa subida, simplemente lo que pedimos no es que se dejen los impuestos como estaban hace un año, sino que determinados impuestos que han supuesto un gravamen y un perjuicio mucho mayor a la ciudadanía, como pueda ser el de las terrazas, se compense con una bajada mayor que lo que ha supuesto la subida. De tal manera que le demos un posible respiro a lo que los empresarios de nuestra ciudad y determinados colectivos de la ciudadanía han estado padeciendo con esta subida tan brutal de impuestos. Y lo que estamos diciendo también es que se trata de un gobierno minoritario, son nueve concejales, no tienen mayoría absoluta, dependen del resto de grupos políticos en la oposición y que tiendan la mano, que desde el PSOE vamos a estar dispuestos a trabajar. Esperan desde el PSOE una respuesta positiva a esta petición para que el PP, que recordaba no cuenta con mayor absoluta en el Ayuntamiento, reconsidere su postura respecto a la subida de impuestos. Vecinos de la Plaza Primero de Mayo de Úbeda denuncian ante la opinión pública los problemas que vienen padeciendo. La presencia de roedores parece ser cada vez más numerosa en esta zona del centro histórico de la ciudad. Los motivos, según dicen, problemas en alcantarillado y comportamiento incívico por parte de personas que acuden habitualmente a esta plaza uvetense. Problemas de salubridad e imagen en el paseo mercado de Úbeda. Los vecinos han denunciado ante la opinión pública una situación que vienen padeciendo desde hace meses y a la que por el momento no se ha dado solución. Presencia de ratas, al parecer, por problemas de alcantarillado, pintadas, comportamiento incívico por parte de personas que molestan a los residentes con comportamientos poco adecuados. Todo ello se traduce en un estado de la zona que lamentan y que es precisamente uno de los rincones del centro histórico por el que transitan diariamente los turistas que acuden a la ciudad, ya que estamos hablando de los alrededores de la Plaza Primero de Mayo y, más concretamente, el Callejón de Ventaja. El asunto se ha denunciado hoy también desde Úbeda, ciudad habitable. Creemos que este problema, que no solo es de imagen, que es un problema de imagen pero que también es de salud pública porque los vecinos de esta calle tienen que cerrar la ventana, tienen que cerrar los balcones porque el olor que hay aquí es insoportable y realmente aquí es que no se puede vivir. Y desde Úbeda, ciudad habitable, lamentamos que en esta ciudad haya calles de primera, de segunda, de tercera, incluso como esta, de cuarta, que según quien viva o según quien pase, pues se trate de una manera o se trate de otra. También queríamos comentar algunos problemas de salud pública que también existen en el paseo-mercado, un problema, pues, una plaga de ratas, el alcantarillado está aturado, está sucio y la verdad que, aparte de los problemas de mal olores, tanto en la calle como en las casas, que es terrible, hay una plaga de ratas que es, que vamos, que es grandísima. Los vecinos me comentaban que había muchas, pero yo anoche pasé y la verdad que se vayan por manar. Las ratas que hay, yo por la noche voy a regar las flores y se vienen a beber agua, pero no una ni dos que se vienen a manar, pero hay unos señores que se ponen en el paseo con, yo no soy racista ni soy de nada, yo hacen muy bien y ellos quieren vivir ahí que vivan, pero echan comida a los perros crudas y de mosca y de ratas y de todo vienen, los barrinderos vienen a barrer, que ellos vienen a barrer todos los días y se llevan todo lo que hay en el contenedor y se los llevan todo, pero que mientras tanto, ellos pues hacen ahí sus necesidades, hacen todo lo que quieren y no solo aquí, sino al volver de la otra calle, allí mismo se ponen a hacer lo que quieren en el paseo y yo he ido a hablar con los verdes, que esto no es ahora lo primero. El asunto ya se ha puesto en conocimiento del equipo de gobierno, aparte de las pintadas y la sociedad que provocan personas con comportamiento incívico, lo que más preocupa a estos vecinos es la cada vez mayor presencia de ratas, por lo que piden soluciones urgentes. El concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Valleza, Rodrigo Checa, ha presentado la 49ª edición del concurso de saltos hípicos, que se celebrará en las instalaciones hípicas este próximo fin de semana. Según ha puesto el Edil, después de realizar las gestiones pertinentes, se ha conseguido aumentar la categoría del concurso, que ahora pasará a ser categoría nacional de salto de dos estrellas. Asimismo, ha agradecido tanto a los patrocinadores como a los trabajadores que hacen posible la realización de este concurso. Este año, además, contamos con que se han ido haciendo las gestiones por parte de la organización para que la categoría del concurso aumente. La Federación Andaluza de Hípica ha tenido bien otorgar la categoría nacional de salto dos estrellas, lo que supone un avance para este concurso y un reconocimiento también hacia la voz que se está haciendo desde el Patronato de Deportes y los responsables, en este caso, del concurso hípico por parte de la Federación, que entiende que verdaderamente la apuesta es importante y que año tras año se va consolidando este tipo de competición en Valleza. Ya les digo que prácticamente estamos rozando el medio siglo de vida de este concurso hípico. Lógicamente, en relación al concurso hípico, agradecer principalmente a la organización y la dirección del concurso el esfuerzo que realizan y, cómo no, a los trabajadores, tanto del Patronato Municipal de Juventud y Deportes, del Centro Especial de Empleo y de la Empresa Municipal de Servicios, que son los que verdaderamente se encargan de tener las instalaciones a punto para que cuando vengan los jinetes y amazonas de los diferentes puntos del territorio nacional se encuentren con unas instalaciones dignas, unas instalaciones que reúnen los requisitos mínimos y que verdaderamente dan siempre una buena imagen de lo que es el deporte en nuestra ciudad. Además, ha realizado una valoración de las distintas actividades deportivas que se realizan en estos meses de verano, destacando la asistencia a las competiciones. Y este año cabe destacar que, aunque se han convocado prácticamente las mismas categorías que años anteriores, lamentablemente no ha habido participación o inscripciones suficientes como para que se puedan desarrollar las competiciones de ajedrez y de esquadre, que este año sería la de ajedrez el 35 aniversario de esta competición y la de esquadre, su edición número 14. Pero, sin embargo, el resto de actividades que se han propuesto sí es cierto que han tenido un aumento importante tanto en cuanto al número de participantes como al número de personas que luego se van acercando a nuestras instalaciones deportivas para disfrutar del deporte en vivo y en directo. De hecho, la competición de tenis, que este año se celebra el 40 aniversario de esta competición, goza de muy buena aceptación, tanto por los competidores, que se inscriben cada año en un número superior al del anterior, como los propios usuarios que se acercan por nuestras instalaciones para disfrutar de esa competición. La Maratón de Fútbol Sala, que cumple su 25 aniversario, que como ustedes saben se han desarrollado en las instalaciones del pabellón San Andrés el fin de semana pasado, durante el viernes, sábado y domingo, que ha contado también con más inscripciones, incluso con más equipos inscritos que el año pasado y con también un número importante de visitantes. Por último, ha querido invitar a todas las ciudadanas, tanto de la localidad como del resto de municipios cercanos, a que visiten el Hípico, puesto que ha garantizado que el espectáculo estará asegurado. Finalmente, tras aprobar la ordenanza, ha habido reuniones que han obligado a modificar este documento y su aplicación sobre la marcha. Es la queja de los socialistas porque dicen que no se tuvo en cuenta los jóvenes hasta que no se han quejado. Sí, la verdad es que en estas últimas semanas los jóvenes de Las Peñas hemos estado revisando el documento, la ordenanza de normativa de Las Peñas y hemos estado viendo que es bastante restrictivo en muchos aspectos. Tras solicitarle al concejal que nos reuniésemos con él para debatir los puntos más conflictivos, estos han aceptado y hemos salido bastante contentos de unas negociaciones en las que se ha suavizado el documento. Hemos consensuado unos puntos que eran los más estrictos y la verdad es que hemos salido bastante contentos. Aún así, el concejal ha accedido a juntarse con nosotros, con los colectivos de Las Peñas, en octubre y noviembre para debatir las modificaciones que se le harán a este documento a posteriori, ya para la feria de 2014. Si bien pensamos que este no es el procedimiento más adecuado, porque si este documento se hubiese tratado y consensuado con los colectivos de Peñas en marzo, que fue cuando se estuvo redactando, para esta feria hubiésemos tenido un documento funcional y no como ahora que tenemos un documento muy restrictivo, una ordenanza muy estricta con la que no podemos trabajar y con la que se ha tenido que hacer excepciones y modificaciones sobre la marcha para esta feria de este año. Las Juventudes Socialistas se han reunido con diversas peñas para elaborar una serie de peticiones que han trasladado al consistorio y que tras la reunión serán tenidas en cuenta, algo que viene a calmar los ánimos, algo revueltos desde la aprobación de la ordenanza, ya que se considera demasiado restrictiva por parte de los jóvenes. Mes mayoritariamente vacacional que se aprovecha especialmente para realizar tareas que durante el año no hay tiempo. Una buena forma de afrontar el mes de agosto y aprovecharlo bien es la preparación de permiso de conducir que especialmente entre jóvenes y estudiantes se convierte en un clásico cada año. Aunque los organismos de tráfico descansan durante parte del mes, los alumnos siguen preparando y estudiando para la vuelta en septiembre. Andrés Madero es gerente de la autoescuela Andrés. Porque el estudiante termina su ciclo y entonces pues aprovechan estos dos meses para sacarse el carnet de conducir. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos cerrar. Hay compañeros que sí cierran a lo mejor una semana y tal. Nosotros nos vamos turnando y normalmente siempre pues estamos en atención al público, que se llama. Entonces pues tenemos que aprovechar estos dos meses un poquito fuertes que hay, aunque tráfico prácticamente nos corta un poquitito porque ellos, como la Administración corta, normalmente este año ha sido un poquito menos, cortalo si quieres, menos, este año ha sido un poquito menos porque nos hacen tres semanas nada más de vacaciones, entonces a nosotros no nos afecta tanto. El pasado 31 de julio concluía el plazo de recepción de las obras que aspiran a ganar la segunda edición del Premio de Novela Histólica Ciudad de Úbeda. En total han sido 23 los trabajos que se han presentado para poder optar a este premio son procedentes tanto del ámbito nacional como internacional. La Comisión Lectora y el Jurado del Certamen, que llevan trabajando en la lectura de las mismas desde que se recibió la primera de ellas, continuará con la labor de dar lectura a todas para seleccionar quién será la obra ganadora de este año que se va a conocer el próximo 24 de noviembre. La Organización del Certamen también ha confirmado que la inauguración del mismo, que tendrá lugar el día 16 de noviembre, contará con la presentación de la obra ganadora de la primera edición celebrada el año pasado, el último invierno, con la presencia de su autor, el escritor y periodista barcelonés Raúl Montilla. Igualmente se ha confirmado para la inauguración y para participar en las actividades del primer fin de semana del certamen la presencia de Blanca Rosa Roca, directora de Editorial Roca, actual encargada de publicar la novela ganadora del Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda. Bazar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Jornada veraniega del jueves en la provincia donde los termómetros no han superado los 33 grados centígrados de media, situación que se va a mantener mañana viernes, aunque con un nuevo descenso leve en las temperaturas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana los cielos estarán despejados, los vientos flojos de componente norte girando a componente este por la tarde. Se espera una temperatura máxima de 32 grados, 20 la mínima. Y como les hemos contado, esta mañana se ha presentado la 49ª edición del concurso de saltos hípicos que se va a celebrar este próximo fin de semana en Baeza. Con imágenes de la pasada edición y para ir abriendo boca nos despedimos. Nos vemos mañana, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!